¡Ey! Si te gusta la rumba, prepárate a vivir el Festival de Verano y Despedida Vacacional 2019 25, 26 y 27 de Enero, Playa del Río Bojama Artistas en vivo, Mr. Clark Y la pinta se prende, cuando pongo el ambiente, bailando conmigo caliente Orquestas, Parrando Vallenato Pruebas Mountain Bike, Bolli Playa, Ciclo Montañismo, Elección y Coronación, Chica Verano Montaje, sonido, luces y animación, a otro nivel, totalmente gratis Vamos pa' la playa, pa' cubrierte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, poniendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cada cual vлюe en tu humanidad ¡Gracias!